Mi nombre es Ángela Vázquez y quiero compartirles algo padrísimo. Si tienes entre 7 y 17 años y sueñas con viajar a Nueva York para tomar clases en Broadway, entra a milifetime.tv porque este concurso es para ti. Lifetime presenta Dance Generation, la competencia. Si tu vida es bailar, demuéstralo. Si bailas hasta en tus sueños, este concurso fue hecho a tu medida. Participar es muy simple. Coloca tu teléfono donde luzca bien tu coreografía, checa que esté bien iluminado y baila a tu máximo. Por último, ingresa a milifetime.tv y comparte tu video. El jurado preseleccionará a los 5 mejores y el ganador tendrá la oportunidad de recibir un curso intensivo en Broadway. Si tu vida es bailar, demuéstralo.